Ya vamos a tomar asistencia Cuando escuche su nombre por favor diga presente inmediatamente Si es que ve que el audio no le funciona Escriba en el chat Por algo está abierto el chat A ver chicos, pregunto ¿Está Jamie Alviño? Presente Ya mi niña Andrés Andrés Ahí está Andrés pero no contesta Presente Ah ya te escuché Ok, me estaba poniendo a lado Este Mixael Presente Miss Kiara Presente Miss Natalia Natalia No está Falta Emily Basante Presente Miss Alanis Presente Miss Samantha Presente Miss Josette Presente Miss Romina Romina No se ha conectado Romina Falta Gerald Dana Presente Miss Bárbara Presente Miss Emily Gaibor Presente Miss Deniz Deniz Ya recién está entrando Natalia Vamos poniéndole el AT Continuamos Camila Presente Erick Presente Miss ¿Me podría aceptar por otro dispositivo? Sí mi amor Miguel Danilo Miguel Danilo Y a Vladimir Presente Leticia Presente Miguel Pérez Presente Isabela Presente Andreina Presente Ya te acepté Erick Madeleine Madelaine Daniel Reynaldo Adrián Isaias Presente Valentina Presente Presente Derian No está ingresando Christopher Presente Pamela Estefanía Presente José Ignacio José Ignacio Presente Presente Darla Falta David Presente Miss Pensé que te había corregido Ah ya Al que le había puesto Entonces Raúl Fernández Él no ha ingresado Y le cambié la F Raúl Fernández Falta Fernanda Vaquen Fernanda Vaquen Ya mi amor He tomado Te escuchas como triste Mi amor He tomado la asistencia Y no ha contestado Raúl Darla Derian Adrián Romina No ha ingresado Romina A esta hora Mi amorcito ¿Cuáles son los dos Fernández Una es Fernández Raúl La otra es Fernanda Vaque No Yo digo Fernández Vaque Este Sigüencia ¿No ha entrado Sigüencia? No No Bueno Si es que entra Ya saben que se les cambia Bueno chicos Mire vea Este Matemática Y quiero advertir Por favor Que si están los papitos Que escuchen bien Este Matemática Como evidencia Usted tiene que hacer ejercicios Esos ejercicios Deben subirlo a la plataforma Ahora bien Mire Yo les voy Mire recién Vendrá Romina Yo les voy a presentar Voy a abrir el Edmodo Del parcial anterior Y como yo les decía En esta ocasión En esta ocasión No hay Disculpe En esta ocasión No hay EVE completo Está que usted Tiene que hacer el ejercicio Y colocar la respuesta Entonces para colocar la respuesta Usted tiene que mandar Para yo revisar Que usted De donde sacó la respuesta Usted tiene que mandar La evidencia Mire Yo voy a mostrar Déjame abrir el Edmodo Y voy a dar Los nombres De las personitas Que no subieron La evidencia Cuando se les solicitó Entonces si usted No sube evidencia Yo no voy a calificar Esa evaluación ¿Sí? Porque yo necesito Ver que usted Haya hecho Los procesos matemáticos Para haber escrito La respuesta Si yo en este momento Voy a abrir La plataforma De modo Eso pasa Con las materias De álgebra Estadística Razonamiento Y geometría Mire Me voy a ir Aquí Me voy a ir A progreso Más rápido Voy a buscar Una clase De álgebra Hay algunos amiguitos Que subieron Por el muro No También trate De subirlo Por donde corresponde Mira Álgebra A ver Si es este En este álgebra Octavo Estadística Yo me voy a estadística Me voy a unidad 3 Porque eso pasó En unidad 3 Deja que me cargue Mire Me voy a la unidad 3 Y aquí donde dice Evidencias De evaluación Mire Sale que no entregó Andrés No entregó Jamie Ah bueno David porque no ha hecho Evaluación Andrés tampoco No ha hecho evaluación Por eso sale NA Pero mire Vea Aquí Este Ya Fernanda Aquí Natalia Nunca envió evidencia De lo que hizo La La evaluación De estadística Aquí también me sale Que Alanis Tampoco envió evidencia Romina Darla Camila Raúl No enviaron evidencia De ese parcial Miguel Pérez Tampoco Andreina Este Madeleine No envió evidencia Este Adrián Tampoco Entonces si ustedes No van a enviar evidencias Yo no voy a poder Registrar Su nota De evaluación Mi Yo no envié La evidencia Porque Sí mi amor Porque la tuya Estaba bloqueada Sí yo sé Que tu mamita Me dijo Que la iba a poner Ya Entonces a eso Yo siempre Lo voy a abrir La La Esta de evidencia Ahora Si usted Hace el examen Por ejemplo Usted hace la evaluación En este momento Lo más lógico Lo más lógico Es que cuando Usted debe enviar La evidencia El mismo día Exactamente Entonces Inmediatamente Entonces eso Yo sí lo voy a pedir Que usted Practique Subir Este Talleres Porque Si se acaba La evaluación Se les va a dar Unos 15 minutos Para que usted Suba la evidencia Si usted no sube Evidencia Yo esa evaluación Sea que haya puesto La nota No se va a poder calificar Porque no hay un documento Que me diga Si aquí está La suma Está la resta Está la multiplicación Que usted hizo No hay Entonces yo A su vez También le voy a enviar Una hoja Una hoja especial Donde se va a poner Los ejercicios No es que usted va a enviar En cualquier hoja Y todo desordenado Porque también Me pasó lo mismo No Usted va a tener que enviar Por ejemplo La hoja dice Ejercicio 1 Y tiene que poner El proceso Del ejercicio 1 Ejercicio 2 Y subirlo Entonces ya sabe Para la evaluación Que va a ser La próxima semana Usted tiene que hacer eso Hacer el examen Enviar la hoja Donde están Los procesos matemáticos Yo ya di los nombres De las personitas Que no subieron evidencia Personita que no sube evidencia Que no hay como confirmar Que ha hecho los ejercicios Pues automáticamente Se llevará 0 En la evaluación Como vuelvo y repito La evaluación No va a tener Completo Verdadero O falso Va solamente Usted va a tener Que escribir El ejercicio Como en matemática Usted no puede hacer Los procesos ahí Pues usted va a tener Su hoja de proceso A diferencia de lenguas Sociales Que ahí sí usted tiene Para escribir ¿Sí? Entonces Ah Por lo que digo Son preguntas abiertas Me avisan Si al ampliarlo Se ve bien Ya me parece Que ya entró Romina Me parece Que ya le di El espacio De entrada a Romina 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 ¿Qué hay entre mis? Sí, ya ingresó Ok, chicas Mire, vea ¿Qué hemos visto En este parcial? Ya la vi Ya la vi Ya te voy a poner La asistencia Romina Este En este parcial Hemos recordado Medidas de tendencia Central Como es el promedio La moda Y la mediana ¿Por qué las recordamos? Porque para hallar El rango medio Este Necesitamos A veces De cierta información Entonces Recuerden Nosotros hemos visto Medidas de tendencia Central Hemos visto rango Rango medio Y medidas de dispersión Que no te pueden Entonces Todos esos cinco temas Tiene la evaluación Este La destreza De este parcial Fue analizar E interpretar El significado De calcular Medidas de tendencia Central De un conjunto De datos discretos Tomados del entorno O del medio De comunicación Entonces Mira Yo aquí te he puesto Un resumen ¿Cuáles son Medidas de tendencia Central? La moda La media Y la mediana Y están los procesos De cómo se puede Obtener Esas tres datos De medidas de tendencia Central En la diapositiva Está también La fórmula De cómo obtener El rango medio Se toma La cantidad Mayor Se suma Con la cantidad Menor Y esa respuesta Se divide Para dos Mira A ver También tienes Cómo obtener El rango El rango En cambio Obtienes Dato mayor Lo resta Con el dato menor Y obtienes La información También está La fórmula De cómo se obtiene La desviación media Que es lo que Estuvimos trabajando La semana pasada Es más Yo aquí En este videíto En este videíto En este videíto En este videíto De esos cinco temas Que yo he colocado Ahí Entonces Tenemos Primera información ¿Qué quiero yo obtener? Yo aquí quiero obtener Este El promedio Quiero obtener La mediana Y quiero De qué datos De estos datos Que están aquí Estoy haciendo un análisis De los juegos de azar Y en una me gané Veintitrés puntos En el siguiente Me gané Cincuenta y seis Doce puntos Cincuenta puntos Noventa y un punto Veintitrés puntos Y cincuenta y cinco puntos Entonces yo quiero obtener La tendencia central De estos ejercicios Entonces Lo primero que vamos a hallar Es el promedio A sumar Todas las cantidades Exacto Recuerde que se llama Promedio O media aritmética De esas dos formas Se conoce A esta parte Del proceso Promedio O media aritmética Entonces El promedio O la media aritmética Se obtiene Sumando Todos los datos Aquí no importa Si usted lo pone De menor a mayor No aquí no importa Eso Aquí lo importante Es que se colocan Todos los datos Si es que llegase A ver un dato Que se repite Igual se lo escribe Entonces vamos a poner Veintitrés Más Cincuenta y seis Más Doce Más Cincuenta Más Noventa y uno Más Veintitrés Más Cincuenta y cinco Por ejemplo Por ejemplo Si este fuera El examen La evaluación Usted tenía que mandar Así Ese proceso Bien bonito ¿Cuántos datos Tenemos? Ocho Ocho datos Entonces Después de sumar Vamos a dividir Todo eso Para ocho Son siete Son siete ¿Quién me dijo ocho? Siete Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Si son siete datos Mire Si fuera la evaluación Ya tuviéramos un cero grande ¿Por qué? Por no fijarnos bien Son cantidades Muchas Entonces Hay que fijarnos bien Los datos Que después me dicen Mi Pero yo hice bien Usted se equivocó No, no, no ¿Y qué manera mejor de confirmar Que usted está haciendo bien los procesos? Ya sabe Enviando la hojita de evidencia Ya Aquí sí Va a utilizar la calculadora Porque yo en cierta De estadística Si te pido hacer uso De la calculadora Es mala La de tres Así lo pide Entonces vamos a usar Igual a trescientos Sí, ya te escuché Sí, pero ahorita estamos sumando Luego que sumas Sí, divide Sí, te escuché Yo quiero que vayas paso a paso Junior, tú eres muy acelerado Tú a veces sabes los procesos Pero el apuro de contestar Haces que después te salgan algunos procesos Ahorita dije Vamos a sumar Pregunto ¿Ya sumaste? Eso, viste Primero suma ¿Ya cuánto le sale en la suma? Trescientos diez Trescientos diez Trescientos diez Ese trescientos diez Usted lo va a dividir ¿Para cuánto? Para siete Ok Vaya dividiendo Trescientos diez Ahora bien Escuchen Escuchen un ratito Escuchen un ratito Ustedes vieron en la calculadora Que le sale cuarenta y cuatro puntos No se olvide el punto No se olvide el punto Y le sale Dos, ocho, cinco Y otros números ¿Verdad? Yo les he dicho Yo les he dicho que aquí se trabaja hasta con dos decimales Entonces, si a usted le sale una cantidad como la que nos salió en este momento Donde tiene este, varios decimales Usted se queda con los dos primeros Usted se queda con los dos primeros números Pero se fija en el tercero Si el tercer número decimal Es cinco Es seis Es siete Es ocho O es nueve Recuerda que usted le suma uno Para poder redondear Entonces Aquí la respuesta En sí va a ser Cuarenta y cuatro unidades Veintinueve Porque usted lo redondeó Estamos claros Entonces Cuando usted da el dividir Usted tiene muchos decimales Usted se concentra en los tres primeros En el último decimal Usted tiene que fijarse Si el decimal es Si el decimal es cero Es uno Es dos Es tres Es cuatro Pues queda igualito No se altera Pero si el tercer decimal Es cinco Es seis Es siete Es ocho O es nueve Le aumenta una unidad Entonces ya no es Cuarenta y cuatro Punto veintiocho Sino que es Cuarenta y cuatro Punto veintinueve No deje Coloca el punto Directamente Y al lado La cantidad que quiere Entonces Hemos recordado Cómo obtener el promedio Ahora vamos a obtener La mediana Para la mediana En cambio Ahí que tiene que hacer usted Ordenar los números De menor a mayor Muy bien Ordenar los números De menor a mayor Si hay números Que se repiten Igual se colocan Los números Que se repiten Entonces ¿Cuál es el número Menor? El doce 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 Y el mayor Está mal Isabela Yo no le he preguntado Cuál es el mayor Aquí estamos Obteniendo la mediana Y usted tiene que ir colocando Todos los números De menor a mayor Después del doce ¿Qué sigue? Veintitrés ¿Cuántas veces está el veintitrés? Dos veces Veintitrés Está repetido dos veces ¿Ya vio? Ya por ahí Isabela Allí va a cometer un error Luego cincuenta Luego cincuenta Veintitrés Dos veces el veintitrés Sí, Miss Luego escribe Luego cincuenta Luego del cincuenta Cincuenta Cinco Cinco Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis Y noventa y uno Noventa y uno Fíjese Antes de cerrarlo Mire si están todos los datos Sí, me están Siete números Sí, hay siete números Una vez que tengo Las cantidades Voy a comenzar A eliminar Desde los extremos Si me queda un solo número En el medio Ese será la mediana Pero si me quedan dos datos En el centro Pues tenemos que sacar Ahí sería mediana Este, binaria Entonces Vamos eliminando El doce Y el noventa y uno ¿Verdad? Ahora voy a eliminar Que el cincuenta Siempre de los extremos Y el cincuenta y seis Siempre con los extremos Luego otra vez el veintitrés Y se va el cincuenta y cinco ¿Qué número Más que tengo en el centro? Cuenta Cuenta En este caso Entonces La respuesta Es igual a Cincuenta Así se tiene que ver En su taller Cuando sea la evaluación Así Entonces Ya he obtenido La media La media Ya he obtenido La mediana Voy a obtener la moda Recordemos La moda ¿Qué es la moda? El número El número Se repite más veces Ah ¿Y qué número Se repite más veces? El veintitrés 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 La moda El cuidadito Me dice cincuenta y cinco A mí No O noventa y uno No, no Es el dato Que más se repite Y el número veintitrés Se repite dos veces Entonces Mire chicos Que hemos obtenido El promedio Que es cuarenta y cuatro Unidades Noventa Veintinueve centésimos Hemos obtenido La mediana Que es cincuenta Y la moda Y hemos obtenido La moda Que es el veintitrés Eso fue lo único Que me pidieron En este ejercicio La medida de tendencia Central ¿Verdad? Sí, Miss Pregunto ¿Puedo borrar Para revisar Otro ejercicio? Sí, Miss Sí, Miss Entonces recuerde Los procesos Que hemos hecho Para cada uno De ellos Dice ahora Obtener el rango Y el medio rango Del siguiente diagrama De barras Entonces aquí vemos Los deportes Preferidos Por los estudiantes Tenemos Pasque Natación Fútbol Voleibol Y karate Nos vamos a dar cuenta El número de estudiantes Que han participado Entonces vamos a obtener El rango ¿Cómo se obtiene El rango? El número mayor El que diga El número mayor El mayor El número mayor Contra Eso se lo subió Se lo dividió Para dos Muy bien No, no Viste que ya te confundiste Para el rango Solamente considera El dato mayor El dato mayor Y lo resta Nada más Vamos colocando La fórmula Para que se acuerde Máximo Menos Min Máximo O menor ¿Qué poníamos nosotros? ¿Min o menor? Men 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 Ya sabemos Entonces Ahora sí Vamos a aplicar El rango Y poníamos Ya Entonces ¿Cuál es el dato mayor Aquí? El más alto 50 El dato mayor Es 50 Aquí es 50 ¿Cuál es el dato menor De las 10 De las barras? 10 10 Muy bien Entonces Por lo tanto ¿Cuánto es el rango? 40 40 El rango es 40 Nada más Ahora Vamos a obtener El rango medio O medio rango De las dos formas Ustedes las pueden encontrar Medio rango Vamos a escribir La fórmula La fórmula Así mismo Es max Pero la diferencia Que ya no se va Ya no se va a restar ¿Qué se hace aquí? Suma Y esa respuesta Lo vas a dividir Para dos Mire que los procesos Son distintos Cuidado Se me confunden Ya por ahí Antes se me confundieron En la moda Ahorita En el rango Y medio rango Por eso Que hay que aprenderse Las fórmulas Entonces Vamos Como niños De quinto grado Vamos a aplicar Medio rango Vamos a aplicar Las fórmulas Entonces ¿Cuál es el dato mayor? 50 50 50 50 Más 10 50 Más 10 60 60 Dividido Para dos 60 Dividido Para dos 30 30 Ok Hemos Obtenido Entonces En este rato El medio rango Quédeme Corregir En lugar De colocar Los dos puntos ¿Qué pasó? Ahí se Miren Le pone el punto y coma Fin Ahora Entonces Ya hemos obtenido El medio rango Miren Facilito ¿Pero por qué Facilito? Porque estamos Recordando Los procesos Aquí el problema Es cuando usted Se confunde Los procesos Yo puedo poner El medio rango Es igual A 30 Entonces Ya hemos obtenido La respuesta De Del rango Y de Medio rango Pregunto ¿Puedo borrar? Sí Miren Ya hemos ido Recordando Ahora nos vamos Con medidas De dispersión Que fue otro De los temas Que trabajamos En esta En esta unidad Recordarle A los padres De familia Que si desean Justificar Atrasos O faltas Tienen que Pedir Un código Y siempre y cuando Tengan Cómo justificarlo Se justifica Porque si no Hay nada Que lo justifique Mi Todavía no Llegó De viaje Eso No es Justificación Mi Si no Tengo internet Pues tiene que Enviar No solamente La foto Del router Porque también Puedo desconectar El router Y decir Que no Tengo internet Este El mensaje Que está enviando A la operadora Desde la queja Que está haciendo Por el mal uso Esas son evidencias Si usted no envía Esas evidencias Pues no se justifica Pregunto ¿Puedo borrar? Ya Ahora sí Porque hace un momento Alguien me dijo No mismo borre Ahora sí Así va a ser el examen El examen Son puros ejercicios Estudiantes Puros ejercicios No hay consejos Entonces para que Ustedes aprendan Este La foto Aquí dice Aplica el proceso Y obtenga la desviación Media Del siguiente Conjunto de datos Aquí está la fórmula De cómo se obtiene Desviación media ¿Cuál es el conjunto De datos? 7 9 2 Y 15 Vamos a recordar Un poquito Con la diapositiva Yo me pongo Que primero Hay que sacar El promedio Exacto Primero Primero De cada número Dividido Para el Menos El promedio ¿Qué río? Y Luego Sumamos Dos Y las dividimos Para el número De De valores Lo primero Como dijo José Ignacio Para ya la desviación Media Yo tengo que obtener El promedio Del conjunto De datos Porque eso Nos va a ayudar Bastantísimo Luego que Luego que Hemos hallado El promedio Otra cosa importante Es reconocer El valor absoluto Recuerda que El valor absoluto Es todo Número Positivo O negativo Que quede El mismo Número Pero sin signos ¿Verdad? Esa es otra De las informaciones Que usted debe Estar consciente Al momento De aplicar Entonces Una vez que Usted tiene Esa respuesta Usted aplica La desviación Media En la que Consiste Que usted va Como decíamos Yo obtiene El promedio Así como se ve Aquí Obtenemos El promedio Del conjunto De datos Una vez que Usted tiene El promedio De datos Cada elemento 10, 7, 8, 16 Lo va a restar Para el promedio Que te salió Y esa respuesta La vas a obtener El valor absoluto Así como Vemos aquí Entonces Luego Sumamos Toda la respuesta De los valores Absolutos Que vamos Obteniendo Y se divide Para la cantidad De datos Que tenemos ¿Sí ven? Y al dividirlo Esa respuesta Trabajamos Hasta dos decimales Igual Como vuelvo Y repito Yo te estoy colocando En las diapositivas Para que usted estudie ¿Sí? Entonces Vamos a trabajarlo Entonces Paso uno Vamos a obtener El promedio Escriba Promedio Promedio ¿Cuáles son los datos Que vamos a obtener El promedio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes escribir El símbolo De promedio? Sí, puedes poner La X Con la rayita arriba Sí, sí Yo no lo pongo Porque a mí se me hace difícil Porque tengo que salir Y hacerle la rayita Pero promedio Puedes poner X Ya le voy a poner La rayita Ya sabemos Vamos a sumar 7 más 9 más 2 más 15 ¿Cuántos datos tengo? 4 datos 4 datos Muy bien Vamos sumando ¿Cuánto es 7 más 9 más 2 más 15? 6 516 6 6 7 más 2 más 16 33 33 Estamos sumando nuevamente Porque me dijeron distintos datos Sume por favor 7 más 9 6 6 7 más 2 más 15 18 más 15 33 ese 33 33 dividido para 4 es 8.25 33 dividido para 4 vamos a confirmar 33 dividido para 4 es igual a aquí chévere porque te salieron los dos decimales no tienes que hacer nada de nada ¿verdad? 8.25 ya tenemos el promedio una vez que tenemos el promedio ahora si podemos sacar aplicar la desviación media ¿qué mediana? vamos a aplicar la desviación media porque me piden aplicar desviación media no mediana desviación media primer paso obtener el promedio ahora si vamos a poner desviación media DM DM es igual a recuerde se ponen las rayitas se ponen las rayitas porque hay que sacar el valor a este absoluto pero ustedes si la hacen a rayita recuerden se pone la rayita eso significa valor absoluto colocamos el primer el primer dato ¿cuál es el primer dato? 7 7 ¿se suman o se restan? se restan menos se restan menos menos o coloco el promedio ¿cuánto es el promedio? 9 8 ¿quién gritó 9? 8.25 es el promedio y cierro y cierro con ¿cuál es la operación que los une? una suma abro otra vez la recta paralela abro la recta paralela y al lado coloco el el número que le continúa ¿cuál es el número que le continúa? 9 9 muy bien coloco 9 ese 9 lo voy a restar para el promedio ¿cuánto tengo de promedio? 8.25 8.25 y lo cierro otra vez con el con la recta paralela ahora sí la operación que lo lleva es un más colocamos el siguiente dato otra vez se abre la recta paralela 2 colocamos 2 menos 8.25 agregamos el promedio 8.25 y cerramos con una recta paralela ponemos el signo más abrimos otra recta paralela ¿cuál es el último número que tengo? 15 15 menos menos 8.25 ok menos 8.25 cierro con la recta paralela cierro la recta paralela ya ¿cuántos datos tengo yo? 4 4 entonces cuando yo ya obtenga toda esa respuesta todo eso se va a dividir para 4 voy a hacerle las rectas paralelas de otro color son dos rectitas son dos palitos nomás que tienes que hacer eso significa que la respuesta le vamos a hallar el valor absoluto ¿qué es el valor absoluto? el mismo número que se va obteniendo pero no es ni positivo ni negativo nada más esos son dos rectas ahora sí seguimos acá desviación media es igual a tome la calculadora por favor reste 7 menos 8.25 1.25 1.25 1.25 1.25 yo le voy a poner directo porque como ya le estoy sacando el valor absoluto no le voy a poner ni más ni menos en cerrar el paréntesis sino que ya directamente estoy colocando el valor absoluto más 9 menos 8.25 ¿cuánto es? 0.75 0.75 75 75 ya ahí está muy bien ya este es el valor más ahora a 2 menos 8.25 6.25 6.25 6.25 muy bien más este 15 menos 8.25 6.75 6.75 y todo eso dividido para 4 igual igual por favor vaya sumando presione bien los puntitos decimales en la calculadora 1.25 más 0.75 más 6.25 más 6.75 ¿cuánto le sale? 15 no a mí no me salió 15 vuelvo a sumar o será yo que aplasté mal y me sale 15 porque no me salió a mí me salió 16 les cuento vamos sumando otra vez 1.25 más 0.75 más 1.25 más 6.75 así 15 gracias ese 15 que está ahí lo voy a dividir para 4 para 4 3.75 3.75 cerrado o no cerradito 15 cerrado cerrado muy bien 0.25 sí ¿verdad? 15 dividido para 4 3.75 3.75 ya esa es la desviación media chicos ya entonces yo te he puesto un ejercicio pero ustedes ya saben todos los procesos es de esta manera yo te voy a colocar entonces en tu hojita taller que yo te envié te tiene que ver todos estos procesos y solamente la respuesta la tienes que escribir en evaluación ¿me comprenden? por ejemplo yo te pongo obtener la desviación media y te pongo este ejercicio por decirlo así usted en la hoja de evaluación solamente pone la desviación media es igual a 3.75 pero para yo saber pero para yo saber que usted ha hecho bien todo este proceso que está aquí hay que hacerlo en la hoja tiene que hacerlo en la hoja de trabajo todo eso se tiene que ver en la hoja de trabajo así bien ordenadito bien bonito que se comprende y en qué tiempo van a subir la hoja de trabajo 15 minutos el mismo día termina la evaluación y va subiendo así que a los amiguitos que los papitos a lo mejor no la han enseñado a subir pues para la evaluación vayan practicando que yo lo he dicho a ustedes hace rato háganos independientes porque como yo voy a calificar la evaluación si usted no envía la evidencia de los ejercicios si y ahí nos ahorramos porque como son como lo voy a colocar en preguntas cortas este no importa si usted deja dos espacios no ahí no ahí solamente me va a importar esto y esto porque la nota más grande usted se la saca es en su taller si yo en el taller no veo ejercicio pues no hago valer aquí creo que se acaba el taller ¿verdad chicos? sí ya vamos haciendo un ejercicio un último ejercicio vamos haciendo un último ejercicio aprovechando que tenemos tiempo para recordar ¿dónde lo va a hacer? en la misma hojita atrás adelante abajo en la misma hojita ahí lo hace sí entonces van a poner como título obtener déjame déjame irme más más que si no usted no ve ok vamos a escribir ahora obtener debajo donde usted trabajó va a escribir obtener medidas de tendencia central de tendencia central rango medio medio rango media y desviación media del siguiente conjunto de datos y si yo quiero poner bastante los datos son junior deja de ser perezoso y trabaja así los datos son vamos a trabajar con tres datos para no hacernos muy largos vamos a trabajar vamos a colocar el 8 el 3 y el 5 8, 3 y 5 esos son los números con los que vamos a trabajar entonces lo primero que vamos a hacer es obtener entonces vamos a vamos a trabajar en este momento el promedio mi primero porque no hay mi amorcito trabaja en orden por favor comenzó ya también para obtener el promedio ya sabes que tenemos que hacer primero sumar los datos vamos sumando 8 más 3 más 5 y esa información se divide para cuánto en este caso 3 para 3 porque son 3 datos que tengo muy bien ¿cuánto es 8 más 3 más 5? 16 muy bien 8 más 3 más 5 16 muy bien 16 lo vamos a dividir para 3 3 3 3.33 me dice a ver 16 dividido para 3 ya como todos quedan menor menor entonces sí la respuesta es 5.33 en este caso no necesitamos no necesitamos redondearlo porque el número es 3 cuando el número es 0 1 2 3 es 4 no redondeamos y nos quedamos solamente con los dos decimales ¿sí? entonces ya hemos obtenido el promedio ahora vamos a obtener la mediana para obtener para obtener la mediana ¿qué tiene que hacer? las cantidades de mayor a menor muy bien ¿cuál es el número menor aquí? 3 el 5 y el 8 muy bien 5 y terminamos con el 8 comenzamos a eliminar desde los extremos ¿verdad? entonces vamos a quedan 5 eliminamos el 3 eliminamos el 8 muy bien entonces la mediana ha sido 5 hasta ahí vamos bien ok ahora sí la que quería hacer este Reinaldo tenemos moda no hay moda no hay moda porque no hay ningún número que se repita exacto no hay moda no hay moda no hay datos que se repiten ahora vamos a obtener el rango el rango es el número mayor y el mínimo ah ¿y qué se hace con el con el número mayor y se lo resta se lo resta ¿cuál es el dato mayor aquí? 8 menos 3 8 menos 3 ¿cuándo es 8 menos 3? 5 la coincidencia el rango entonces ha sido 5 5 muy bien ahora vamos a obtener el medio rango también eso lo suma y lo divide muy bien sería 8 más 3 8 más 3 11 ya 11 y dividido para cuánto 2 para 3 muy bien ¿cómo que para 6? para 2 se divide para 2 5 5 5 muy bien 1.5 11 dividido recuerde que se divide para 2 siempre para 2 en el medio rango dividido para 2 igual 5.5 creo que me dirá 5.5 ya ahora bien ¿cómo te falta? y yo te digo que puedes utilizar hasta 2 decimales ¿con qué número reemplazarás al otro decimal que te hace falta? 0 con 0 cuando usted tiene un solo decimal y puede trabajar hasta 2 lo reemplaza con 0 entonces ahí tenemos mira qué bueno que hicimos este ejercicio entonces ya tenemos que el medio rango es 8.5 como también se lo considera 8.55 del 8.50 ay que hablo yo estoy hablando tontera gente el medio rango es puede ser 5.5 o 5.50 de las dos maneras yo te puedo aceptar la respuesta no hay ningún problema sí para hacer el promedio para hacer la desviación media ah sí no necesitamos hacer el promedio porque eso iba a decir es más la desviación media voy a hacerle una línea y la voy a trabajar aquí mismo del lado de aquí entonces vamos allá a la desviación media vámonos rapidito que se nos acaba el tiempo desviación media lo bueno que no necesito hacer rango porque ya lo tengo entonces simplemente voy a aplicar los procesos recuerde pone el paréntesis no es paréntesis es la línea recta que significa que este va a hallar el valor absoluto ¿cuál es el primer número? 8 8 recuerda mi recta 5.33 que es el promedio ya y cerramos le ponemos la línea ya ponemos el signo más le ponemos el más abrimos otro otra recta paralela ¿cuál es el dato? le ponemos el 3 3 menos 5.33 5.33 muy bien la línea ya mismo ponemos otra recta paralela le dice una línea ¿cuál es el dato que tenemos? 5 5 menos 5.33 5.33 y cierro el ¿cuántos datos estoy trabajando? 3 3 datos muy bien 3 datos 3 datos aquí aquí sabe lo que me faltó faltó colocar de M al inicio de M igual a S el orden nunca dice sacar la moda cuando hablamos de medida de tendencia central son las 3 mi amor medida de tendencia central es media mediana y moda el rango es medida de dispersión ¿sí? ok déjame igual hacerle las rayitas de otro color para que sepan que esto es el valor absoluto recuerde que el valor absoluto es el número que vamos a obtener pero sin positivo ni negativo es el número ahora sí vamos restando chicos a 8 le restan 2.67 2.77 2.77 2.77 más no es 6.7 ya muy bien ahora a 3 a 3 menos 5.33 ¿cuánto es? 2.33 2.33 más a 5 le resta 5.33 0.33 0.33 y todas estas cantidades lo vamos a dividir para 3 ok vamos bien sume despacito y me da la respuesta 5.33 ¿todo seguro? 5.33 como dice Erick 5.33 ese 5.3 lo vamos a dividir para 3 para 3 1.3 1.7 1.7 hay que redondear ah hay que redondear porque te queda 1.7 1.776 ese 6 como es mayor lo redondeas y te queda 1 punto por ahí alguien ya lo dijo 78 1.78 1.78 esa es la respuesta de la desviación media 1.78 si ya terminé miren chicos estos son los temas estos son todos los temas que vamos a considerar para su evaluación no está complicado siempre y cuando todo esto tienen que subir a la asignación mi amor esto que hemos hecho acá abajo también tiene que tomarle fotito a todo y lo suben es que está en la misma hoja de trabajo mi amor por eso te dije lo escribes abajito para que lo trabajes esta es como una actividad aparte porque nos queda espacio pregunto ¿puedo borrar? ¿quién dijo espere, espere, espere yo a mí yo soy Castro si no que me confunde con nuestro estudiante si es que una voz de Adrián por eso que me sorprende porque digo ¿qué pasó? ahí me escuchan mis si, si lo escucho ya los amiguitos que ya han terminado de hacer se pueden retirar ya saben nos volvemos a conectar a las 10 y media para la siguiente clase chao 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 terminen de copiar el resto ya lo cierro a las 10 en puntito voy a cerrar la asignación chao 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 nos vemos 10 y media Ahora ya tengo 11 amiguitos nomás copiando. Ya, chao chicos. En 3 minutitos cierro, así que los que están copiando muevan la manito. Ya se puede retirar nomás. Madelaine, ¿ya terminaste? ¿O sigues copiando, Madelaine? Sí, ya terminaste. David, ¿ya terminaste de escribir todo, mijo? Bueno, vamos a cerrar porque ya los veo que ya no están escribiendo. Ah, Rominita. Romina, ¿terminaste de escribir todo, mija? ¿Ya terminaste hasta el último ejercicio, Romina? Sí, mía. Ah, ya, Natalia. Natalia, ¿ya terminaste de escribir todo, mija? Estoy terminando la última. Ya, mi hijita, ya la iba a sacar. Andrés, ¿ya terminaste de escribir todo también? Ya, en un minuto cierro la asignación para Natalia, que todavía está escribiendo. Ya, escribe rápido también, Andresito. Mi, ya terminé. Ya se puede retirar. Ya en un minutito la cierro. Ya se puede retirar. Bueno, chicos, voy a cerrar. Ya se completó el tiempo. Diez y media se vuelven a conectar, ¿sí? Chao, chao.